Queríamos preguntarle por las palabras de ayer de Rocco Varela, diciendo que estaríamos en las puertas de una guerra civil. Bueno, no dijo exactamente eso, pero aunque no dijera exactamente eso, su homilía me pareció absolutamente impresentable, inapropiada, impropia de un funeral de Estado que merecía un rigor, una seriedad y un respeto que, a mi juicio, no estaba contenido en su homilía. Como digo, me pareció, para no utilizar otro objetivo más, completamente inapropiado y manifiestamente mejorable. Lo mismo que me pareció completamente inapropiado, que durante la consagración sonara el himno nacional. Me parece que son de esas cosas que, en fin, que uno tiene que borrar de nuestra realidad política, completamente inapropiado. ¿Le parece también inapropiado que en un Estado confesional se haga un funeral católico? Bueno, la verdad es que si avanzáramos en lo que debemos de ser, que es un Estado confesional y laico, como no puede ser de otra manera, pues los funerales católicos no serían funerales de Estado. Pero, con todo, uno puede hacer un funeral de Estado siendo respetuoso con todos los que estamos dentro y, desde luego, también con la persona a la que se le hace el funeral de Estado, cosa que, a mi juicio, ayer no se produjo.